En este vídeo te quiero enseñar estrategias para combatir el estrés y mejorar tu sistema inmunológico. Te voy a enseñar cuatro estrategias para mejorar tu sistema inmunológico que en estos tiempos que corren es fundamental con este virus que nos trae de cabeza en todo el mundo. ¿Cuáles son? Pues la primera que nunca me cansaré de repetirla es mejorar tu respiración, sobre todo por la nariz y esta respiración aparte de por la nariz tiene que ser una respiración profunda y tranquila. ¿Por qué profunda y tranquila? Si es profunda consigues tener más oxígeno que va a ir, llevas más energía a tu cuerpo, a tus músculos, fundamental para el deporte. Y tranquila que es lo que más nos interesa para mejorar el sistema inmunológico y reducir el estrés es porque cuando lo hacemos tranquila, sobre todo cuando hacemos la expiración más larga que la inspiración, estamos activando nuestro sistema nervioso parasimpático que es el que nos relaja, nos tranquiliza. De hecho la respiración es información para tu cuerpo. Recuérdalo, si tienes una respiración agitada tu cuerpo va a pensar que estás en modo lucha o huida. Si la tienes tranquila vas a ver que estás seguro. Los yoguis lo saben desde hace tiempo y aquí pues bueno les hemos copiado pero es una técnica que no me cansaré de repetirte. ¿Cuál es la segunda técnica que también puedes hacer ahora incluso aunque estés confinado en casa como estamos aquí en España? Pues es estar en soledad. Es una muy buena técnica. Cuando salgamos de aquí te recomiendo estar al menos una hora a la semana en soledad o por lo menos hacer tres intervalos de 20 minutos o si puedes 15 minutos al día genial. ¿Y qué tiene que tener esa soledad? Pues simplemente no tener el móvil al lado ni estar pensando en las preocupaciones en lo que vas a hacer luego. 15 minutos o 20 minutos para ti para estar tranquilo. Pues estar sentado tumbado dando un paseo en la naturaleza si puedes o practicando esa respiración que acabamos de ver. Este espacio de soledad, de introversión, de introspección te va a ayudar a combatir estas micro dosis de estrés que tenemos todos los días a todas horas en esta sociedad moderna y los móviles son causa de ello así que móvil fuera y soledad. Y las últimas dos quizá en este momento de coronavirus pues no son tan difíciles o son más difíciles mejor dicho una es salir a la naturaleza en especial rodearte de árboles. Se ha visto que los árboles desprenden unos aceites esenciales que les protegen de los gérmenes y de los insectos y esos aceites esenciales también activan nuestro sistema inmunitario, nos lo potencian. Por eso los japoneses tienen esa práctica que lo llaman baño en el bosque. Simplemente pasearte por un lugar con árboles como puede ser el parque de al lado de tu casa puede hacer que esos aceites que desprenden los árboles te beneficien también a ti y a tu sistema inmunitario. Recuérdalo cuando nos dejen salir, claro. Y el cuarto punto es el contacto. El contacto, tocarnos, es algo muy profundo que nos viene de nuestra biología de ser mamíferos. Se ha visto que tocarnos en todo nuestro cuerpo tenemos receptores que hacen que se active nuestro sistema de recompensa. Por eso los niños cuando les tocas, les abrazan, les tocas, les acaricias, se relajan porque se les activa su sistema de recompensa. Se ha visto también que aquí en la espalda tenemos muchos receptores de ese tipo. Por eso cuando consolamos a alguien y le tocamos la espalda estamos activando ese sistema de recompensa. Y a nivel del deporte se ha visto en estudios con equipos de baloncesto de la NBA que aquellos que más chocan la mano entre sus compañeros tienen un mejor rendimiento. Puede ser por esto que te estoy contando o también porque hay una mejor cohesión de grupo. Ese grupo está más unido. Pero estoy seguro que esto del contacto tiene mucho que ver. Espero que te hayan gustado estas cuatro estrategias y en estos tiempos que estamos vamos a combatir este virus entre todos que estamos sufriendo en todo el mundo. Y ánimo, utiliza estas cuatro estrategias y verás como nuestro sistema inmunológico mejora. Hasta luego.